Bueno, yo soy miembro de la Universidad de Villacañas, soy de Wendera con Memoria Histórica, y bueno, el venir aquí hoy concretamente me ha retrocaído a los inicios, y la verdad es que pues eran muy emotivos, vamos, y bueno, pues se recuerdan con mucho agarrado y también con nostalgia. Y bueno, daros las gracias, principalmente a la Junta Central, porque creo que sois los primeros que gestasteis esta iniciativa, y bueno, a mí me propusieron pertenecer a, vamos, conformar la Junta de Villacañas, y bueno, pues todo lo que puedo decir son beneficios, son bondades. Yo creo que la de Wendera se tendría que imponer, porque a mí personalmente, todo lo que me ha aportado a nivel personal son beneficios, y siempre ha habido un antes y un después. Yo me muevo en, bueno, en la plataforma, en mi contexto habitual, que es el cole, y bueno, pues al principio, el quitar la idea, estaba comentando antes, no sé qué, con Alberto, me parece, el quitar la idea esta de qué van a pedir, pues se ha transformado en el 2012, en qué vamos a dar. Entonces, yo creo que hemos hecho algo, no solamente hemos hecho actividades, que sí, pero a través de esas actividades, yo a mis principios no sabía, pues como la anterior, no sabía por dónde pillar esto, ni cómo enfocarlo, pero el camino se hace andando y se va aprendiendo. Entonces, yo sí que he experimentado un proceso de crecimiento, con respecto a mis compañeros, porque tener en cuenta que las plataformas de los colegios hacen mucho, mis compañeros profesores, mis familias, pues son los que te respaldan en todos estos momentos. Entonces, transmitir lo que verdaderamente supone esto, pues hay que venir a estos encuentros y es en esta tarea en la que nos encontramos, porque bueno, pues hay, hay oscilaciones. Y bueno, a nivel de cole, pues yo creo que hemos transmitido la pedagogía de la solidaridad, que en definitiva es la pedagogía del amor, que nos, que está muy vinculada, vamos, es precisamente vinculada con María Rosa Muelas. Y luego, personalmente a mí, a él después, porque hice un voluntariado en Quito, en Ecuador, y fue, os lo cuento porque a mí me fue más fácil transmitir, porque antes transmitía desde lo que me aportabais vosotros, me aportaban los informes de los proyectos y demás. Pero cuando fui a Ecuador, pues ahí sí que ves, como han dicho mis compañeros, del buen día. Cómo es integrador, cómo es vital, y ver los resultados. Entonces, a la hora de transmitirlo, es que os puedo garantizar que llegaba más. Yo lo notaba que llegaba más a las familias y los resultados han sido más positivos, más positivos, porque yo creo que hay una diferencia. Cuando uno vive algo, pues no es que la gente se lo pelea, es que lo vive. Y luego, pues hemos interactuado con todo tipo de disciplinas, a través de deporte, pues con Julito Simón, este año con las consuliteadas, con un campeón de balón en mano. Y bueno, hemos hecho variedaje perfecto con la solidaridad del web, con el consejo regulador de vinos de Castilla de Mancha. Hemos hecho cocina de autor. Hemos también intervenido a través de los medios de comunicación, televisión y radio. Quiero decir que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance y todo, cada uno de los de la disciplina nos ha enriquecido. Y bueno, especialmente quiero dar las gracias a la Junta porque estáis ahí y la verdad que merecís un aplauso. Gracias.